Actriz que debutó junto a Pedro Infante intentó opacar a Flor Silvestre. Verónica Loyo debutó junto a Pedro Infante en la película Los Hijos de María Morales de 1952. Su talento la llevaría a compartir créditos con la esposa de Antonio Aguilar. La época de oro del cine mexicano vio nacer grandes estrellas en la pantalla grande. Una de ellas sería Pedro Infante, quien gracias a su talento y carisma logró protagonizar varias películas en las que compartió créditos con grandes estrellas e incluso con nuevas figuras. Como fue el caso de Verónica Loyo, una actriz que debutó con El Ídolo de México y que después intentó opacar a Flor Silvestre. La diva del cine tuvo su primera oportunidad en el séptimo arte en el año de 1952. Cuando el director Fernando de Fuentes la eligió para ser parte de Los Hijos de María Morales, cinta protagonizada por el intérprete de éxitos como Cien Años y Amorcito Corazón y Antonio Badú, mejor conocido como el Emir de la Canción. El talento de Loyo la hizo despuntar su carrera y rápidamente logró tener algunos protagonistas y melodramas. Además, pudo grabar algunos temas musicales y ser una reconocida cantante. Sin embargo, a pesar de que comenzaba a tener renombre en la industria del entretenimiento, decidió abandonarla. Verónica Loyo Nieto nació en la Ciudad de México el día 13 de julio del año de 1930. Sus padres, Víctor Manuel Loyo Ávila y Flora Nieto Lara. También otros dos hijos, quienes también destacaron en el espectáculo mexicano. De nombre Gabriel Loyo, fue primer bailarín del ballet folclórico de México de Amalia Hernández. Mientras que Jorge Loyo fue integrante de Los Tres Gallos. Antes de convertirse en actriz, debutó como cantante en el año de 1951 en un programa de aficionados de la XCW. En donde llamó la atención de la discográfica RCA Víctor, con la cual grabó sus éxitos. Si tú me quisieras, compadrito corazón, cansada, contestación a mar y cielo, ingratitud, yo soy la criada, como tú, vímelo, siempre hace frío, y el kiúbole. Un año después, en 1952, tendría su gran oportunidad en el cine de oro con la película Los hijos de María Morales, junto al ídolo de México, y Antonio Badú. Verónica interpretó a Lola Gómez, la tórtola, cantante ranchera de una carpa llamada Salón Regio. Aunque era un papel secundario, consiguió que los directores pusieran su mirada en ella. Para el año de 1953, participó en Canción de Cuna, y ahí vienen los gorrones. Después compartió créditos con el galán Joaquín Cordero, en Romance de Fieras, del año de 1954. Y Germán Valdés Tintán, en Los líos de Barba Azul, 1955. Sus primeros papeles estelares fueron en la cinta Pueblo Quieto, de 1955, con Antonio Aguilar. Y La Feria, 1956, con Fernando Casanova. Para 1960, protagonizó junto a Flor Silvestre, dos películas en las que demostró su talento en la actuación y canto. En la película Los fanfarrones, Verónica Loyo interpretó a la hermana de Flor y de Irma Dorantes, quienes se enamoran de Mauricio Garcés. Además de las tres coquetonas, ella, la matriarca de la dinastía Aguilar y Alicia Rabel, interpretaron a tres colegialas que se escapan de un internado. Su última participación en cine fue en la cinta Un Dorado de Pancho Villa, del año de 1967, producción dirigida y protagonizada por Emilio El Indio Fernández. La diva del cine actualmente se mantiene inactiva a los 87 años de edad. Sin embargo, sus películas y producciones musicales, como sus discos Aires de Provincia, son muestras de su talento. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. ¡Gracias!